Número 2 Segunda línea, por favor. Buena mano, con su compañero, con su pareja. Detrás, está bien. Buena mano, con su compañero, con su compañero, con su compañero, con su compañero. Buena mano, con su compañero. Buena mano, con su compañero, con su compañero. Buena mano, con su compañero, con su compañero. Buena mano, con su compañero. Buena mano, con su compañero. Buena mano, con su compañero. ¡Gracias! ¡Gracias!